Vamos a ver a continuación nuestra columna de opinión de esta semana. Mi nombre es Carlos Alberto Velázquez López, soy psicólogo y hago parte del grupo de psicoorientadores de la Dirección de Bienestar Universitario. La ansiedad en pruebas académicas es un tema bastante frecuente en nuestros estudiantes y lo podemos evidenciar tanto en las consultas que realizamos acá en Ciudad Universitaria, las consultas virtuales para los estudiantes de las regiones y en los diferentes talleres y actividades formativas que realizamos. Ahí cada vez más los estudiantes nos cuentan que a la hora de presentar un examen les suceden cosas como bloqueos, como que no saben qué hacer, como que se les pierde la información, se les olvida lo que ya habían aprendido a pesar de haber inclusive enseñado a sus compañeros. Ante esta repetida problemática es importante entender que generalmente la ansiedad es una emoción que es anticipatoria y que siempre va a aparecer en todos los individuos cuando una situación tiene varias opciones de respuesta. Entonces el estudiante tendrá que empezar a comprender que esta es una situación normal, que es necesaria, que lo importante sería aprender a generar un control en cuanto a la intensidad de la ansiedad. Para ello existen diferentes estrategias, principalmente o al menos de manera inicial, para un estudiante sería el hecho de generar un control desde el aspecto fisiológico, que podría hacerlo pues lógicamente primero con una muy buena preparación, sí, esto pues sería más desde lo cognitivo, pero con una buena preparación adicional a esto sería muy importante que el estudiante aprenda estrategias de relajación como las estrategias de la respiración o además de eso la comida. Es muy importante entender que si uno come un poco antes de una situación que genera ansiedad, eso va a disminuir debido a la marea alcalina. Al mismo tiempo el estudiante tendrá que tener algunas estrategias como estar en una constante revisión de cómo está sintiéndose y además entender que lo importante a la hora de estar haciendo una prueba es pensar en lo que está realizando y no pensar en las condiciones o en el resultado porque eso nada tiene que ver. Si él está pensando cuánto es 2 más 2 y en lugar de estar pensando en hacer la operación matemática, está pensando en lo que puede pasarle si no lo hace bien, va a generar muchas dificultades. Entonces es muy importante que él empiece a entender que debe centrarse en la tarea. Al mismo tiempo él tendría que entender que no debería basarse en lo que pueda tener como resultado con respecto a sus compañeros, sin respecto a su propio conocimiento. Eso es vital a la hora de enfrentar también el conocimiento y lógicamente el desempeño académico. Por último es importante tener en cuenta que los docentes podrán generar bloqueos, podrán generar ansiedad, pero ellos finalmente son esos unos facilitadores y que el estudiante debería tener la suficiente confianza para conversar con el docente, para informarle sobre su ansiedad y seguramente el docente podrá al menos darle algunas ideas al respecto.